Nostalgia Un poema de José Santo Chocano Hace ya diez años que recorro el mundo He vivido poco, me he cansado mucho Quien vive deprisa no vive de veras Quien no echa raíces no puede dar frutos Ser río que recorre, ser nube que pasa Sin dejar recuerdo ni rastro ninguno Es triste, y más triste para quien se siente Nube en lo elevado, río en lo profundo Quisiera ser árbol, mejor que ser ave Quisiera ser leño, mejor que ser humo Y al viaje que cansa, prefiero terruño La ciudad nativa con sus campanarios Arcaicos balcones, portales vetustos Y calles estrechas como si las casas Tampoco quisieran separarse mucho Estoy en orilla de un sendero abrupto Miro la serpiente de la carretera Que en cada montaña da vueltas a un nudo Y entonces comprendo que el camino es largo Que el terreno es brusco Que la cuesta es ardua Que el paisaje es mustio Señor, ya me canso de viajar Ya siento nostalgia Ya ansío descansar muy junto de los míos Todos rodearán mi asiento Para que le diga mis penas y mis triunfos Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cronos Contaré con gusto las mil y unas noches de mis aventuras Y acabaré en esta frase de infortunio He vivido poco Me he cansado mucho